Bueno, el día de hoy vamos a empezar este día bien. Ya me desayuné mis jugos verdes, ya vengo en camino. Yo manejo unas líneas de cosméticos exportados. Entonces vengo ahorita a ver a una de mis vendedoras para ver cómo le está yendo recoger la venta y surtirle. Siempre me han gustado los negocios, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Creo que desde mis 12 años estoy haciendo negocios de ventas. Nunca me resigné a trabajar para patrones. Y cuando uno trabaja por su cuenta es difícil, es difícil porque tú no tienes un cheque. Tú tienes que hacerte el cheque todos los días. Tienes que salir a prospectar, a vender. Pues gracias a Dios tengo una oficina con otro tipo de servicios, como bodas, divorcios, solar, traducciones, etcétera, impuestos. Y eso pues hace muy fuerte. Pero es bien curioso, o sea, no me conformo con la oficina. Me gusta, me gusta la venta. Me encantaría tener más cosas para vender, aparte de mis servicios. Entonces mi día de hoy va a empezar así. Voy con esta muchacha a recoger la venta. Regularmente voy cada dos semanas para ver qué vendió, que le hace falta. Después de ahí me regreso a la oficina. Tengo una boda a las 12 del día de hoy en la oficina. Después de ahí tengo un divorcio. Después de ahí a comer, acompañada quizás de alguna amiguita. Casi siempre le llamo a alguien que esté cerca de la oficina. Me gusta comer acompañada. Y luego por la tarde, pues me gusta compartir tiempo con mi hija. La recojo hoy a las 6 de la tarde. Está en ensayos para un super show que van a hacer jueves y viernes, en el cual estaré presente el jueves. No podré estar el viernes porque tengo otra boda, pero el jueves sí la voy a acompañar. Ya compré mi boleto VIP enfrente. Quiero estar para apreciar su talento, su dedicación. Se ha dado unas matadas esta niña. Han dado la herida de su cuerpo. Van a presentar tres bailes. Entonces, pues así. Así empieza mi día. Contenta. Me sabine muy bien. Ya oré. Anoche me acosté orando. Me encanta la palabra de Dios. Como toda mujer, pues tiene uno sus retos con sus familiares, con su familia, con sus hijos. Pero lo importante es no darte por vencida. Es salir adelante. Y tomar estas situaciones como una experiencia, quizás para ayudar a otras personas en el futuro. Así que, pues que tengan un excelente día. Y hagamos lo mismo todo el mundo. Siempre a buscarle nada de depresión, nada de que no se puede. Si se puede, hay que buscarle en Estados Unidos o en cualquier país que te encuentres, se puede. Bendiciones. Gracias. Gracias.